Muy buenos días o tardes o noches, depende de quienes nos vean desde alguna parte del mundo. Hoy estamos presentando un número realmente especial de esta serie que hemos llamado Cuadernos de Universidades, el número 17. Y digo que es un número realmente especial de Cuadernos de Universidades porque da testimonio de lo que las comunidades, las personas sufrieron, padecieron, sintieron, expresaron durante esta etapa tan fuerte, tan intensa, tan llena de grandes problemas y emociones como fue la pandemia. La UDUAL se dio a la tarea de abrir un espacio para que en un primer momento los rectores y las rectoras hicieran, dieran su testimonio acerca de cómo vivieron en sus universidades la pandemia. Y como resultado de eso publicamos un cuaderno de universidades que da testimonio, que da luz a esa visión que tenían o que tuvieron los rectores y las rectoras. Pero desde ese momento siempre tuvimos la claridad de que también también teníamos que escuchar otras voces. Y las voces de los alumnos, de los profesores, de los trabajadores, universitarios. Y en algunos casos no sabemos si eran realmente personas relacionadas con la educación superior, pero les abrimos un espacio para preguntarles cómo estaban, qué sentían, qué podía hacer la universidad por ellos. Y recibimos inesperadamente una cantidad enorme de expresiones, una cantidad enorme de verdades, de expresiones intensas de personas que viviendo en condiciones seguramente muy heterogéneas, algunas probablemente holgadas, otras con muchas restricciones económicas, se atrevieron, tuvieron el valor, tuvieron la sinceridad de decirnos, me siento mal, estoy aislado, me siento triste, estoy desesperado, estoy optimista de que esto va a pasar. En fin, las emociones tan intensas que tienen que ver no solamente con el corazón, si lo podemos decir así, tenían que ver con la razón también, ¿no? Y registramos todos estos materiales que están compilados en este número 17 de cuadernos, que no es un cuaderno, si ustedes lo revisan, es realmente un libro, es un libro histórico, un libro histórico que estará ahí para que no solamente los historiadores en 10, 20, 30 años recuerden ese momento, esa etapa tan tremenda de la pandemia, sino también para que todos aprendamos hoy, hoy para hacer mañana algo por nuestras comunidades, por nuestros alumnos, por nuestros profesores, por nuestros profesores, por nuestros trabajadores, no solamente en las tareas de enseñarles lo que quieren aprender o de dotar a los profesores de los mejores materiales para que puedan hacer su trabajo de enseñanza y de investigación lo mejor que pueda, o que los trabajadores también puedan ayudarnos a mantener las instalaciones universitarias. No, no solo eso, sino también para saber que en la universidad, en la sociedad, pero en este caso para que nos compete a nosotros, en la universidad estamos en contacto con seres humanos que tienen problemáticos, no solamente económicas o sociales, emocionales, psicológicas, que son de enorme importancia y que hay que atender, es parte de la educación, es parte de formar a los individuos del mañana como ingenieros, como biólogos, como biólogos, como biólogos, como biólogas, como ingenieros, ellos y ellas y todos. Entonces, es realmente un enorme placer presentar hoy este cuaderno número 17, maravillosamente ilustrado, es una belleza, yo he recibido expresiones de qué belleza de ilustración del libro, pero también quiero decir qué magnífico trabajo y cuidado que Iris Santa Cruz, nuestra querida secretaria general, tuvo junto con Plaxedis Razo, el editor de la revista Universidades o de nuestras publicaciones, para hacer posible este libro. ellos, de verdad, le entregan a todos los que quieran revisar este material, gemas, material extraordinario para la reflexión y para la acción. Entonces, un gusto realmente que nos acompañen y tenemos, hemos, hemos, nos hemos permitido invitar a algunos comentaristas que pensamos tienen opiniones valiosas que dar acerca de este cuaderno de universidades. En primer lugar, quiero presentar a Bárbara Navazo, ella es el río platense, antropóloga biológica, oriunda de la ciudad de La Plata, no está exactamente junto al río de la, junto al río de La Plata, pero es río platense, es de la, es Argentina, nuestra querida Bárbara, y actualmente se desempeña en los campos de la docencia universitaria y la investigación. Y forma parte de un plantel docente en la cátedra de antropología biológica y de laboratorio de investigaciones de ontogenia y adaptación, donde estudia el crecimiento y el estado nutricional de la población infanto-juvenil residente en áreas urbanas y rurales de la Argentina, en relación a los factores socioeconómicos y ambientales que lo determinan. Es un gusto tener a Bárbara con nosotros, de antemano le agradezco que haya aceptado nuestra invitación para comentar este, perdonen que lo diga así, a lo mejor es una opinión sesgada, porque soy el secretario general de la UDUAL, pero de este hermoso trabajo que hoy presentamos, cuadernos, cuadernos de, cuadernos de universidades número 17. Bárbara, por favor, tienes la palabra. Bueno, antes que nada, muchas gracias Roberto, muchas gracias a todo el equipo de la UDUAL por haber pensado en mí para poder estar aquí hoy con ustedes, compartiendo esta presentación de este libro. La verdad que me resultó muy interesante la lectura, y estoy anotando algunas cosas a lo largo de esto y leyéndolo en estos días para poder compartir hoy aquí con ustedes. Como les comentaba Roberto, esta obra forma parte de los cuadernos de universidades en pandemia, que publica la UDUAL. Este es el segundo volumen de Árbol Adentro, y personalmente me pareció un texto valioso por diversas razones. Por un lado, en sus más de 300 páginas, este libro recopila testimonios, como dijimos, de distintos individuos, que cuentan en primera persona con todo lo que es su experiencia diaria durante el periodo de cuarentena obligatoria que tuvimos todos que transitar durante el primer semestre del año 2020. La riqueza de este texto radica en que recopila distintos testimonios, que dan cuenta de la diversidad de testimonios que pudieron ser recopilados a través de esta iniciativa de la UDUAL. Por un lado, me pareció muy interesante comentarles que, entre la diversidad de autores, podemos encontrar personas, como ya les venía comentando Roberto, de distintas nacionalidades. Hay personas de Colombia, de México, de Brasil, Irán, India, Japón, Uganda, Venezuela, Argentina, República Dominicana, El Salvador y muchos otros más. Es muy rico desde ese lado. Por otro lado, también hay un factor muy interesante que se ve plasmado en los textos, en los distintos relatos, que es el factor etario. Los escritores pertenecen a distintos grupos etarios y eso lo podemos ver en los distintos relatos. Hay quienes son personas que han finalizado hace poco sus estudios en la escuela y están dando sus primeros pasos en la educación superior, pero también hay personas que obviamente tienen muchos más años, han transcurrido varias décadas de su vida. Otro elemento que me pareció muy interesante para compartirlo hoy con ustedes, y creo que le da mucho valor a esta obra recientemente publicada por la UDUAL, es la cuestión de género, ¿no? En los distintos textos aparecen autores, algunos que se autoperciben como masculinidades, otros como feminidades, pero también aparecen las personas no binarias, y eso me parece que no es un dato menor. Y como asimismo, otra cuestión que me pareció interesante como antropóloga, pero también para que ustedes también la tengan en cuenta cuando puedan acceder a estos relatos, que es el hecho de que entre los escritores hay personas que integran comunidades de pueblos originarios, y me pareció interesante destacar esto porque ellos han encontrado en este espacio que abrió la UDUAL para poder volcar sus testimonios, para poder contar en primera persona cómo ellos vivieron este periodo de cuarentena obligatoria. En este breve raconto que un poquito les hice, lo que intento transmitirles es justamente que esta obra personalmente me pareció, como ya les dije, rica por distintas cuestiones, pero también me pareció que tiene una utilidad potencial desde el punto de vista de que puede ser utilizada como una herramienta para dar cuenta de qué pasó y qué nos pasó a nosotros como personas y como sociedad durante ese periodo de cuarentena forzada. Y me pareció interesante que a través de los distintos relatos uno pudo percibir que independientemente del lugar que nosotros estuviéramos ocupando en la sociedad, sea en cuanto a nuestro acceso económico o también de educación u otros, todos nos vimos forzados a tener que realizar esa cuarentena obligatoria y también cómo poder reestructurar nuestra rutina. Es justamente eso lo que uno encuentra en este libro de Árbol Adentro, cómo distintas personas cuentan desde su experiencia, cómo hicieron esa reestructuración en su vida diaria. Y me pareció interesante, como lectora de esta obra, encontrar de pronto cómo son ponderados por distintos escritos elementos de pronto del ambiente en el cual nos dimos forzados a recluirnos. Cómo algunos aspectos de nuestro hogar de pronto comenzaron a tener una función preponderante, como fueron de pronto cuestiones de olores o de aromas. El aroma a de pronto las plantas de nuestro jardín o la cocina casera que tuvimos de pronto un poco que ponernos a preparar o también que aprender. Después también en muchos relatos aparece lo que es la cuestión del sonido, cómo el sonido por fuera de nuestra casa en esta cuarentena obligatoria mermó, se restringió, pero en realidad en nuestras cuatro paredes de nuestro hogar ese ruido empezó a aumentar, dado por las relaciones que tuvimos con nuestros convivientes, por nuestras mascotas o también por nuestros vecinos. Entonces también cómo eso fue un factor que un poco determinó cómo nos reorganizamos. Y también me pareció muy interesante que uno de los elementos que aparece repetidamente es la importancia de la luz solar. No solo porque eso nos determinó muchas veces dónde ubicar los dispositivos electrónicos que tuvimos que usar para realizar home office o participar de distintas actividades online, sino también porque hay muchos autores que dan cuenta de que la luz solar era la manera o el medio a través del cual nosotros pudimos entablar una relación con el afuera. Eso me pareció muy interesante. Y también un poco lo que me pasó a mí leyendo el libro, que se me hizo de fácil y entretenida lectura, porque está escrito de una manera sencilla para entenderla, con nuestras propias palabras contamos qué es lo que nos pasaba. Pero sí, a lo largo de toda la lectura me parece que imaginariamente uno va como... Construyendo una balanza de los pros y los contras que emergieron con este periodo de cuarentena obligatoria. Entonces eso me parece interesante porque es un ejercicio reflexivo para hacer también cómo uno se puede llegar a autopercibir en estos relatos, cómo se puede ver plasmado y también cómo puede encontrar elementos que no había pensado, pero de pronto cuando los lee en relatos de otras personas se da cuenta de que también esos elementos están y estaban presentes. Y por último, para comentarles una cuestión que me pareció muy interesante. todos estos relatos, como dijimos, de distintas personas que se sintieron invitadas en realidad a participar de esta propuesta de la Urual, estaban más que nada agramados respondiendo a dos preguntas. La primera era más a nivel personal, de cómo transitaban o cómo sobrevivían en el día a día la pandemia, pero también me pareció sumamente interesante la segunda pregunta, que estaba más que nada orientada a cuál sería el rol que podían llegar a participar las unidades académicas en toda esta situación de crisis, cómo llegar a poder idear redes, poder obviamente sobrellevar conjuntamente toda esta situación, pensando no solo en los alumnos, sino también en los docentes y en las distintas personas y la comunidad en general que pueden llegar a participar de esos espacios. En razón de ello, un elemento que apareció repetidamente en los relatos es la idea de la empatía, cómo se hace necesario, y se hizo explícito en esta situación, la necesidad de fomentar y realizar actividades que desarrollen, no solo en los estudiantes, sino como dijimos, en todas las personas que participamos de la comunidad académica, todo lo que es la comunicación empática, como decía Roberto, escuchar al otro, ponernos en sus zapatos, y obviamente no estar sesgados, sino más que nada ampliar nuestro espectro de escucha, y también obviamente entender que entre todos la participación conjunta de los distintos actores era lo que obviamente nos iba a permitir, y actualmente todavía estamos en busca de ello, poder seguir adelante. Así que nada, obviamente como les venía comentando Roberto, y también un poquito pensé yo cómo transmitirles a ustedes, los invito a que lean esta publicación, ya les digo, creo que van a encontrar distintos aspectos en los cuales se van a sentir identificados, no queda más que eso, que ingresen al portal de la Urual y que descarguen esta publicación porque no se van a arrepentir. Muchas gracias por el espacio. Disculpen, muchísimas gracias Bárbara por este magnífico comentario. Y quisiera decir que este trabajo, este libro, no solamente da testimonio de algo que pasó, sino de algo que tenemos que seguir tomando en cuenta, ¿no? Porque los efectos de lo vivido en ese encierro forzado que tuvimos a partir de más o menos marzo del 2020, todavía sigue teniendo impactos en nuestros estudiantes. Déjenme decirles que hace pocas semanas en la Universidad Nacional Autónoma de México, un estudiante de la Facultad de Medicina de 10, nosotros tenemos una escala de calificaciones del 0 al 10, un extraordinario estudiante, se lanzó del quinto piso del edificio de la Facultad de Economía y se suicidó, ¿no? Y esto fue un impacto realmente enorme. Dejó una carta despidiéndose de sus familiares, en donde da cuenta de lo que había dejado el pasado inmediato en su persona y que no, cuando se regresó a la universidad, cuando se regresó a la presencialidad, el asunto parecía estar resuelto, pero no era así, o no fue así de manera absolutamente infeliz o desgraciada. Entonces, yo por eso insisto en que, como tú bien mencionabas, que este material debe ser un material de aprendizaje para todas las personas que están a cargo de las universidades, de estar muy al pendiente, no solamente de que los estudiantes terminen su carrera, tengan buenos profesores, las instalaciones estén bien, sino que emocionalmente vivan bien, vivan bien la universidad. No es verdad que la universidad es un paraíso feliz todo el tiempo. Hay conflictos, hay problemas, hay dificultades que se expresan cotidianamente. Y este libro, este libro que hemos llamado Cuadernos o Cuaderno, creo que debería de ser una lectura, si no obligatoria, muy aconsejable para las autoridades universitarias. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, tenemos la gran suerte. Debo decirles que cuando Iris o Praxedis, en alguno de ellos me mandó digitalmente el volumen, lo empecé a distribuir entre una cantidad de personas que conozco, rectores, rectoras, expresidentes de la UDUAL, en fin, personas con las cuales mantengo mucho contacto cotidiano. Y uno de ellos, casualmente alguien muy distinguido, un ex rector de la Universidad de Costa Rica, dijo su expresión cuando me respondió al envío, fue ¡guau! ¡Qué lindo libro! Y lo digo porque seguramente no solo le gustó el contenido, sino le gustó la ilustración, el arte que incluye este número. Y tenemos la extraordinaria oportunidad de contar con la autora que de manera tan generosa nos ha permitido ilustrar estos dos volúmenes de Universidades en Pandemia, con su obra Ansiedad en Positivo y Negativo, y me refiero a Adriana López Garibay. Ella es realizadora audiovisual y fotógrafa mexicana. Ella se considera emergente, y seguramente tiene muchas razones para poder poner eso. Y su trabajo personal está enfocado en la mujer, experimentación y material de archivo. Su obra ha estado exhibida en varios espacios de relevancia internacional y ha sido acreedora a varios premios. Adriana, es un gusto tenerte con nosotros y tienes la palabra. Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias por la invitación a este proyecto que me parece muy importante, sobre todo por el contexto histórico que se vivió por el COVID. Y pues muchas gracias también por las lindas palabras de la ilustración. Estuve leyendo y ojeando el libro y sentí una conexión desde mi persona de cómo había vivido mi experiencia en el COVID, con estas restricciones y bueno, también como estudiante. ¿Qué más? También, bueno, además de las conexiones que tuve como persona, también creo que con la obra, la obra habla sobre la ansiedad, de siempre tener que estar, de tener que ser perfecto, de cumplir ciertas reglas, de estar, y bueno, la ansiedad no hace de eso, de romper con todo. Yo creo que la sociedad nos ha dicho cómo tenemos que ser y bueno, a través de esta obra, yo creo que intento ver o mostrar otro lado y también cómo el error o las frustraciones también puede tener algo bello. Ahora que se comentó sobre el hecho del chico de medicina, siento que es muy importante que todos tengamos la posibilidad de externar nuestro sentir para evitarlo. Hay formas de hacerlo, una es escribiendo, otra es haciendo dibujos, haciendo videos, de la forma que sea, pero tratar de externarlo y el libro, per se, me parece muy bello también por eso, como una ventana para poder explorar o poder contar nuestras historias que bueno, en el mundo audiovisual hubo muchas convocatorias y mucha gente comenzó a hacer videos, pero bueno, y la gente que no hace videos, por eso me parece bellísimo. Y bueno, y si no escriben, bueno, pues imágenes, no sé, o buscar ayuda psicológica, que también la ayuda psicológica me parece que debería de ser, tendría que ser brindada por las universidades. Yo creo que eso, con eso me quedaría, o eso pediría si fuera alumna de las universidades, porque yo he ido a buscar ayuda a ciertas universidades, a un psicólogo y llegué a decirle, no en México, en otro lugar, y fui a pedir ayuda y me dijeron que no podían ayudarme con eso, sino que solamente tenía que ser como lo relacionado al estudio. Y bueno, pues nada, yo solamente invito a que podamos contarnos, escribirnos, y reescribirnos de las formas que podamos. Y ya. Adriana, muchísimas gracias por tu comentario. Yo recuerdo también algo parecido a una experiencia tuya cuando me fui a, como diría, en términos de Hernán Cortés cuando quemé mis naves mexicanas y me fui primero a los Estados Unidos y luego a Europa a estudiar mis posgrados. me sentí pues en ciertos momentos desesperado, angustiado, otro idioma, otro escenario, otra cultura, y también fui a pedir ayuda, ayuda psicológica, ayuda, apoyo emocional, y bueno, era muy escaso realmente lo que la universidad de las universidades parecen pensar que su única función es eso, ¿no? Enseñar, investigar y vincularse un poco con el exterior para ver qué pueden aportar a la sociedad. Pero por eso también llamamos árbol adentro a esta serie, ¿no? Mirarnos desde nosotros mismos en la universidad y saber en un periodo tan especial como fue la pandemia que fue lo que ocurrió. Muchísimas gracias por tu comentario y muchísimas gracias por tu obra extraordinaria, bellísima, que ha ilustrado estos dos volúmenes y que ha recibido enormes reconocimientos. De verdad, estamos profundamente agradecidos por tu generosidad. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle ahora finalmente la palabra. Perdón, no sé si querías decir algo. gracias. no, gracias. Gracias. Quiero presentar a Diego Lizarazo. Diego es doctor de la Universidad Nacional, doctor en filosofía, perdón, de la UNAM y es profesor investigador de tiempo completo de una universidad pública también par de la UNAM, que es la Universidad Autónoma Metropolitana y es un hombre muy distinguido en los ámbitos en los que él trabaja, la hermenéutica de la cultura, teoría de la imagen y filosofía del lenguaje, ha publicado libros y ha colaborado en muchos otros más y es muy reconocido su trabajo y lo digo porque forma parte de un grupo pues en este caso selecto la verdad del Sistema Nacional de Investigadores de México que agrupa o es premiado por las autoridades mexicanas a través de su Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por la calidad de su esfuerzo académico. Entonces, Diego ha también tenido la bondad de aceptar nuestra invitación para comentar su punto de vista como filósofo, como alguien que trabaja estos asuntos de la cultura, la hermenéutica de la cultura, de la cultura, perdón, su parecer acerca de el número diecisiete de cuadernos de universidades. Diego, un gusto tenerte con nosotros, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Roberto. en primer lugar agradezco a todas, todos, todos los que están presentes, les mando un abrazo fraterno en este evento de presentación a la UDUAL, esta maravillosa red de universidades, a la doctora Iris Santa Cruz que me hizo la invitación directa, muchas gracias Iris, considera que podría decir algo que tenga sentido, y por supuesto también a Bárbara por lo que comentó hay una gran cantidad de coincidencias entre su impresión de lo que esta obra monumental, yo digo, esta obra enorme nos pone a pensar, a reflexionar, a experimentar, y también agradecerle a Adriana el trabajo que ha hecho, yo digo que aquí hay una doble iconografía en este libro, la iconografía del trabajo artístico de Adriana que es espléndido, pero también la iconografía de las, los, les, participantes del blog que sacaron sus propias fotografías y que tienen también un especial valor, inicialmente pensé detenerme un poco solamente en las imágenes, después me resultaron tan ricos los testimonios y los planteamientos que dejé de lado el tema de la imagen, pero es algo que probablemente en algún momento pueda retomar para dar cuenta un poco de lo que esta iconografía pone en juego. Quiero pedirles una disculpa porque estas nuevas computadoras que están saliendo ahora traen la cámara, el teclado, entonces siempre queda la vista como en contrapicada y no se puede dar esa relación de fraternidad y de mirar frente a frente como esperaría, capturas y delimitaciones que nos ponen los dispositivos tecnológicos. Pero bueno, en primer lugar quiero plantear que tengo una doble impresión inicial ante este trabajo. Por una parte cierta perplejidad al abordar una multitud arbórea como la bella metáfora de su título pone en juego la dificultad de dar cuenta del corazón del árbol cuando lo que aparece son sus infinitas ramificaciones sus raíces sus enlaces boscosos es un desafío interpretativo frente a tantos hilos y tantas dimensiones que aquí se abren. En realidad aunque pareciera que la estrategia de presentar su espacio de trabajo en la primera parte del texto y luego las dos preguntas que vienen en las en las siguientes partes del texto aunque esta estrategia pareciera atajar acotar un poco la multiplicidad de posibilidades que aquí se abren en realidad creo que estamos por los testimonios por lo que ha dicho Bárbara por lo que señaló Adriana por lo que tú has dicho Roberto estamos frente digamos a una manifestación de la vida abriéndose en su multiplicidad de experiencias con su infinidad de sentidos y digámoslo así con su infinidad de colores entonces hay una cierta perplejidad de abordar un trabajo con estas características la segunda impresión es la de estar ante algo precioso y esto para mí es muy importante es una esta es una imagen móvil de nuestro tiempo que que aquí se conserva voy a usar una metáfora del del filósofo del cine André que se planteaba al cine como una suerte de embalsamamiento del devenir del tiempo es decir una especie de cuajo del tiempo ante nuestros ojos me parece que lo que estamos presenciando aquí de un tiempo capital un tiempo que sentimos que ha sido definitorio bueno voy a tomar tres ejes o tres sendas si usamos la categoría de de McLuhan como sendas de exploración frente a este rizoma complejo de elementos que aquí aparecen el de la memoria la senda de la memoria la de la relación cuerpo y espacio y la de la autocreación espero ser sintético en estos planteamientos ¿no? el primero me parece que está señalado ya por la propia Iris Santa Cruz en el prólogo es algo que aquí se suscita de una manera me parece bastante significativa y que es la cuestión de y que también señalaba Roberto hace un momento de aprender las lecciones digamos de del retorno para comprender de la posibilidad de generar nuevas posibilidades no podemos generar nuevas posibilidades si no hacemos este ejercicio de rememoración y de memoria ¿no? ante la categoría de nueva normalidad que estuvo muy desplegada y que circuló de manera intensa en el espacio social en particular en el 2020 aunque también un poco en el 2021 me parece que aquí se registran dos sentidos el de la añoranza de recuperar las experiencias y los vínculos quebrantados por la pandemia y el de cuestionar críticamente la idea misma de normalidad que allí subyace ¿no? una memoria crítica digamos que señala un mundo prepandémico signado por la irresponsabilidad humana un mundo prepandémico atestado de violencias e injusticias de indolencias y rutinas de sistemas de salud ineficientes e inequitativos de depredación capitalista de sistemas educativos deficientes y desiguales pero también una memoria del otro lado amorosa dolida por la pérdida de las personas amadas por la enfermedad de amigos y compañeros compañeras una memoria de añoranza digamos un sentimiento de melancolía me parece que atraviesa la multiplicidad de expresiones que aquí aparece melancolía de los familiares y amigos fallecidos como decía como decía en particular la partida y la pérdida sin cierre la imposibilidad del beso a la abuela como decía algún testimonio o la imposibilidad de volver a ver al padre que entra en el hospital y que ya no sale la imposibilidad de ritualizar digamos ese es el elemento clave la imposibilidad de ritualizar adecuadamente la muerte y la falta también por otra parte la melancolía de la lejanía corpórea de las compañeras los compañeros de las reuniones de las aulas de los árboles casi podríamos decir la melancolía del árbol jugando con la bella metáfora del título la melancolía del árbol que expresa la necesidad del jardín la necesidad del bosque de las áreas abiertas y naturales pero también la melancolía de lo que ya no puede hacerse la convivencia la risa colectiva con amigos los paseos las clases en las aulas el trabajo presencial una amplia memoria por otra parte de miedo del contagio de las sirenas de las ambulancias anunciando las crisis y las sentencias de muerte una memoria del colapso económico de la inequidad de los sistemas de salud que hoy ya después de ese corte temporal al que responde este rizoma nos muestra por ejemplo claramente la desigualdad de la distribución global de las vacunas y en los tiempos de acceso a estas vacunas la memoria de la estrecha relación entre depredación ecológica y liberación de los virus y los patógenos todo esto llama una memoria de alto calado que sospecho aún no se concita del todo la que insiste la que tiene que insistir en que no olvidemos lo ocurrido en que saquemos las lecciones por ejemplo la necesidad de una nueva racionalidad económica y política menos predatoria más equitativa y fraterna la necesidad de una tecnología interrogada éticamente y una tecnología exigida ecológicamente bueno segunda senda de exploración o segundo eje el espacio y el cuerpo quiero citar brevemente un poema yo mismo vivo inmensamente pegado a mi casa tanto que a veces las paredes tienen manchas de mi sangre o mi grasa sí mi casa es biológica en el aire hay un latido suave un pulso que con los años se ha concertado con el mío bueno este poema de Watanabe hace un enlace que me parece crucial entre la casa y el cuerpo un cuerpo un cuerpo prolongado en la casa o una suerte de simbiosis casa-cuerpo quiero resaltar que cosas del cuerpo el libro de Watanabe el libro del poeta peruano es publicado tiempo después de que fue operado por un cáncer un cáncer pulmonar que lo recluyó en su como él le llama le llama en el poema pulposo tercer piso digamos están presentes las marcas semióticas de la reclusión de la amenaza sobre los sistemas respiratorios de la amenaza a la respiración y esto lo hace claramente pertinente en la experiencia de la pandemia y lo hace porque los espacios no solo son digamos fisis geométricas son recintos fenoménicos tramados por la vida por las significaciones por los afectos por eso me parece tan crucial este libro que estamos presentando porque da cuenta de esa respuesta humana ante la reducción ante el repliegue a veces ante la suspensión del espacio la casa se volvió refugio y prolongación del ser digamos aunque no se estuviera enfermo el espacio se encogió como le ocurre a los enfermos que progresivamente pierden digamos el control de los desplazamientos por la ciudad o por el campo y que pasan solo al dominio de la casa a veces solo al dominio de la cama y a veces solo al dominio de una parte del cuerpo quiero destacar entonces aquí solamente dos rasgos en primer lugar disponer esa esa operación constructiva y apropiadora de una porción de la casa o del departamento disponer el lugar como se ve en las fotografías y en los testimonios de la mejor manera posible para trabajar para yacer en él ¿no? en un abanico muy amplio en el sentido que señalaba hace un momento Roberto en un abanico muy amplio que va desde quienes tienen vastas condiciones para disponer de espacios muy dotados hasta quienes pasan digamos unas rudas limitaciones para tener una pequeña parcela densamente habitada a veces disputada con otros el tema me parece que la infraestructura es aquí de orden crucial el de equipos eficientes u obsoletos incluso ausentes o equipos dotados recursos nuevos en fin el de la conexión veloz y ancha o la conexión estrecha incluso la ausencia de conexión o las conexiones débiles saturadas de usuarios en la misma casa ¿no? bueno la adecuación del espacio es como la búsqueda de una especie de pequeña burbuja que permite estudiar reflexionar tener un poco de serenidad posibilidades de concentración todo esto a contrapelo de la vorágine de la pandemia y aquí hay un rasgo transversal y notable casi todos los testimonios se agradecen con diversas vocaciones digamos a la familia a la fortuna al propio virus hay un agradecimiento doble por contar con un lugar y por propiciar un reencuentro con otros el agradecimiento que aparece entonces en estos testimonios lleva una intensa consciencia de alteridad ¿no? contar con un espacio de refugio de ser frente a otros que están en la intemperie una sensación de fortuna propia ante el contexto difícil de los otros de los que no pueden trabajar más que en la calle a veces parientes cercanos como la madre o el padre de los que permanentemente se están exponiendo al virus ¿no? y agradecimiento de recuperación de una alteridad impedida o diluida en las en la dinámica de la vida moderna ¿no? de esa alteridad con los cercanos entonces agradece esta recuperación quizás lo que más se celebra es la posibilidad de convivir juntos con los padres con las hermanas con los abuelos la posibilidad de estar cerca de la familia de comer en grupo de religarse en el juego en las actividades comunes bueno pero pienso que también hay que considerar dos cosas que esta imagen proviene del recorte de los primeros meses del encierro con el tiempo las cosas ya no son tan candorosas y como diría Sartre aparece un poco el infierno de los otros y en segundo lugar lo que diversos índices y estudios han mostrado que también las casas son espacios de violencia de conflicto de abusos y que particularmente durante la pandemia muchos hogares resultaron ser cotos digámoslo así de victimarios bueno el segundo rasgo en esta relación espacio casa cuerpo el segundo rasgo que quiero destacar es el de la estética muy acorde con el esfuerzo estético de la producción de la propia obra ¿no? hay una verdadera poética del espacio que se despliega aquí ante nuestros ojos una poética social del espacio digamos la estesis de ese espacio para propiciar no solo la ductilidad del trabajo sino también para convocar la sensibilidad propia el gusto la proyección de nuestra visión de la armonía de las pequeñas bellezas que podemos producir en el rincón en el que nos encontramos la necesidad de montar un lugar para las emociones para reconfortarnos en medio del caos para convocar cierta alegría por eso entonces las plantas los cuadros los carteles la música los adornos la disposición de muebles y utensilios la búsqueda de las ventanas esto que ya había señalado Bárbara la búsqueda de las ventanas que aparece en los testimonios y en las fotografías la ventana como un símbolo me parece esto es algo muy interesante un símbolo no solamente estético un símbolo también cognitivo y de orden político las ventanas esas ventanas que como todos sabemos en el montaje de la modernidad simbolizaron la separación cartesiana del mundo y el sujeto que conoce el mundo aquí me parece que están figurando claramente en el sentido contrario la ventana es la reconexión con el espacio mundo eso que Merló Ponti llamaba el quiasmo si la ventana permite religarse al obedado sentirse menos aislado por la ventana como decía Bárbara entra el sol entra el sonido de los otros a veces los cantos de los pájaros por la ventana entra el aire es una forma muy bella de dar cuenta de nuestra condición biológica entra la posibilidad de ver los árboles bueno ya me estoy sentiendo mucho tercer eje o tercera tercera sonda lo que quiero llamar la posibilidad de creación de sí ese agradecimiento del que recién dice una referencia adquiere una forma sustantiva en la oportunidad de redirección de sí mismos que los procesos de la pandemia permitieron en estos grupos sociales universitarios que aquí se concitan luego ahora hay que reflexionar un poco más lo que significa que sean propiamente grupos universitarios y si esta potencia como esta tentativa de recreación de sí digamos que frente a la violenta ruptura de la experiencia que implicó el arribo de la pandemia ante la crisis de ansiedad la sensación de aislamiento el insomnio las pesadillas ante el nuevo performance de estar todo el día pegado a la pantalla ¿verdad? en el agotamiento de la mente en el agotamiento de los ojos ante el pronóstico apocalíptico ante las redes sociales y otros espacios atestados de mentiras y falacias ante la dificultad por ejemplo de separar el devenir de la vida y la actividad académica es todo un tema como generar discontinuidades y las continuidades de la domoi digamos ¿no? ante todo esto estos textos están significando una resiliencia humana notable una capacidad de reformularse casi casi podría decir hay algo de autopóiesis en algunos de los casos aquí planteados el espacio íntimo propició una reflexión de lo que ocurre de las condiciones del mundo pero especialmente una reflexión sobre sí mismos una autognosis digamos de nuestro tiempo en algún momento el tiempo se expandió entonces muchos de los testimonios hablan de que tuvieron nuevas oportunidades para retomar viejas lecturas para aprender nuevas habilidades para estudiar programas nuevos para hacer ejercicio físico para cocinar cuidar mejor la casa comer a tiempo para meditar y hacer yoga admitir como decía un testimonio admitir hacer posibles pasiones nuevas muchos agradecen no tener que ir a la oficina no tener que manejar durante varias horas o echarse como dice en México esos largos trayectos en el cruel transporte público gastar un poco menos de dinero en las comidas callejeras en fin pero el asunto nodal es digamos la posibilidad que hallaron de repensarse a sí mismos y de armar un proyecto de sí y todo esto y ya con esto termino me parece en una conciencia doble de que la pandemia aceleró los procesos de digitalización e informatización de las relaciones y de la vida misma una especie de reconocimiento de las posibilidades de las tecnologías para redesplegar de nuevas formas la vida social ¿no? pero a la vez una conciencia crítica de los riesgos la vida copada digamos por lo digital la disminución del contacto de cuerpos la elisión del espacio bueno eso es lo que tendría que decir muchas gracias Diego magnífico qué extraordinario comentario el que nos has ofrecido sin duda las lecciones la capacidad o la posibilidad de encontrar una multiplicidad casi microscópica yo diría de todas las significaciones de los testimonios tú la has desplegado maravillosamente en este magnífico comentario que nos has dado a través de estos tres grandes asuntos que tú mencionabas magnífico y de verdad un placer de haberte escuchado y creo que muchos tendremos que volverte a escuchar para seguir aprendiendo de este análisis tan acucioso filosóficamente hablando y culturalmente hablando que tú has hecho de cuadernos de universidades número 17 bueno ha sido una espléndida mañana yo diría de contar con nuestros comentaristas con con bárbara con adriana nuestra ilustradora y nuestro magnífico filósofo diego lizarazo es realmente extraordinario haber tenido a estos comentaristas esta mañana para ofrecerle a los que nos han seguido amablemente por las vías digitales en esta en esta ocasión los comentarios y la presentación que el audual hace de su cuaderno de universidades número 17 magníficamente coordinado por la doctora Iris Santa Cruz apoyado también mucho por el trabajo de Praxedis Razo ilustrado maravillosamente por Adriana López Garibay y extraordinariamente comentado por Bárbara por la misma Adriana y por Diego lizarazo entonces una invitación muy cordial a todos y a todas para que entremos a ese mundo entremos a ese mundo íntimo ese mundo tan que tuvo la posibilidad de expresarse de maneras tan múltiples en algunas ocasiones tan angustiosas en otras un poco esperanzadoras que la pandemia que la pandemia dio y que como hemos reiterado en nuestros comentarios sean material de aprendizaje sean material de conocimiento de lo extraordinario que son los seres humanos en distintas circunstancias y sus reacciones ante estas dificultades todo esto para para vivir mejor para que el hoy y el mañana sean más felices más fraternos más 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 equitativos y como bien decía Diego Lizarazo vivamos en un mundo más amable a los seres humanos a los vivos a los seres humanos y a los seres no humanos muchas gracias buen día buena tarde buena noche para para todos y nos vemos en la próxima presentación de la próxima publicación de laudual que ofrece al mundo universitario en primer lugar latinoamericano y caribeño pero en realidad para todo muchas gracias y hasta pronto y no 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 no